Creo que este es el reto más grande que he hecho en mi vida. Vamos a hacer la competencia de tango. Este es sábado y nunca he bailado tango en mi vida. Vamos a ver cómo paso este reto. El primer día ya estamos completos, ay Dios mío. Creo que hicimos bien, we did well, I learned a lot from my first day.